Primero, mi disculpa por la demora, porque hemos estado trabajando y cada minuto de este gobierno lo dedicamos a trabajar. Pero, efectivamente, lo que estamos viviendo hoy día en el país es un gobierno que viene trabajando lo que ha sido la política de inclusión social. A nosotros nos ha costado mucho esfuerzo llegar al gobierno y no lo hubiéramos hecho si no hubiera sido por el apoyo contundente de PUNO, si no hubiera sido el apoyo de ustedes. Por eso nosotros más bien les decimos gracias por habernos apoyado, si no nos habíamos así parados. Y lo que estamos haciendo es justicia social. PUNO tiene una serie de demandas, una serie de exigencias milenarias, carreteras, hospitales, escuelas, mejoras de infraestructura en general y muchos problemas también. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajaba acá de Alferes, en Juliaca, en el cuartel Nuevo Iglesias y en el GAC4, donde también trabajó, me parece, nuestro Jesús, ¿no? Jesús Cáceres, ¿no? También, él era médico o odontólogo, me parece. Gastro, gastro, perdón, pero era más delgado, ¿no? Era más delgadito. Entonces, desde esa época PUNO ya estaba peleando sus plantas de tratamiento. Hubo cooperación alemana que puso plata y los alcaldes no se pusieron de acuerdo. Y no salió la planta. Porque se pusieron tercos y querían una tecnología distinta a la que la cooperación alemana había ofrecido. Y hasta ahora no hay planta de tratamiento. Además de esto, en esa época, cuando íbamos de Juliaca a PUNO, estaba esa carretera, de una vía contra la otra, en sentido contrario. Y cuántos accidentes he visto yo, porque quieren pasar y no hay otra forma de pasar y se chocan con el otro carro. Pero además de esto, cuando al año siguiente tuve la suerte de trabajar en Chayapalca. ¿Alguien conoce Chayapalca? Levanta de abrazo a los que conocen Chayapalca. Muy bien, muy bien. ¿Soldados de Chayapalca? Licenciados de Chayapalca. Muy bien, muy bien. 4.500 metros de altura, tierra para hombres más fuertes. Levanta de abrazo a los desertores de Chayapalca. Por ahí hay una. En fin, en fin. Pero no había carreteras. Cuando yo pasaba hacia Puno o hacia Santa Rosa, había los suris, había los cuyes silvestres que salían por Mazocruz, donde estaba el BIN 4, en esa época el Batallón de Ingenieros 4 en Mazocruz. Era distinto. No había electricidad en Capazo, donde estaba la tranquera de la Guardia Republicana. No había nada de esas cosas. Y decidimos cambiar. Desde esa vez siempre he tenido en mi corazón la necesidad, el deseo de cambiar Puno. Y hemos ido cambiando poco a poco Puno. A nivel nacional y también Puno. Lo que faltaba en el país era justicia social. Lo que faltaba en el país era sensibilidad por los de abajo, por la gente de adentro. Porque el Estado se construyó en la costa, pero no en la sierra y en la selva. Por eso es que zonas como Carabaya están todavía con necesidades de infraestructura mucho más urgentes que poblados de la Sierra Puneña, del altiplano. Sin embargo, estamos trabajando para todos. Algo que estamos dejando a las siguientes generaciones es la política social. Una política que no existía antes de este gobierno. Por eso nosotros hemos ido construyendo esta política social. Que construye igualdad. Más que libertad, igualdad. Porque cuando cantamos el himno nacional, hablamos de somos libres. Sí, ya hemos conseguido la libertad. Pero la libertad sin igualdad no funciona. Porque si no tienes capacidad de elegir tu oportunidad, tu destino. Entonces la libertad es nombre, es palabra. Lo que necesitamos es construir igualdad y oportunidades. Para darle sentido a la libertad. Y eso es lo que necesitamos hacer ahora. Por eso creamos la política social. Un ministerio de desarrollo e inclusión social que no existía antes de este gobierno. Construimos pensión 65 para los adultos mayores de 65 años. Y que Puno tiene más de 60 mil beneficiarios de extrema pobreza. Estamos entrando a la pobreza también. Construimos programas productivos para la gente que tiene capacidad de trabajar. Que son ustedes, particularmente las mujeres. Porque normalmente, normalmente, era una cultura que estamos erradicando. En el campo, en el colegio, solo iban los varones. A las mujeres no las educaban. Y eso tiene que cambiar. Por eso, cuando creamos el programa, estos programas de Trabaja Perú, lo que estamos haciendo nosotros es fomentar el trabajo en las mujeres. Porque las mujeres toman decisiones importantes y danza de hijos, pero además trabajo para no depender económicamente del marido. Eso es lo que tenemos que trabajar. Y por eso este tipo de programas focalizan más a las mujeres. Construimos también para los jóvenes que están entre la infancia y la adolescencia el Sistema Nacional de Becas. ¿O había becas antes? Acá no había becas. Y no había becas de estudio. Porque la educación se había construido no para los pobres, sino para los que tenían plata y podían pagar educación de calidad. Y eran los que iban a gobernar el Perú en los siguientes años. Y gobernar a todo el Perú, incluyendo a las quechua y a los aymaras. Entonces no había educación para los pobres. Y por lo tanto la pobreza se transformaba en una enfermedad que la heredan los hijos de los pobres. ¿Por qué los hijos de los pobres siguen siendo pobres? ¿Y por qué los hijos de los ricos siguen siendo ricos? La diferencia es la educación. Es el gran problema que tenemos en el Perú. que hemos invertido en minería, hemos invertido en pesca, en todo lo que es extraer recursos naturales y venderlos en el extranjero. Y la alimentación que debiera darnos el altiplano puneño, que debieran darnos los valles amazónicos y altoandinos, muchas veces se compraba desde el extranjero. Entonces no había tampoco proyectos de irrigación. Y la cultura de la crianza de la alpaca, de la llama, era una cultura folclórica y ancestral, pero no productiva. Todo esto tiene que cambiar y estamos cambiando. A través de la revolución educativa. A través del Sistema Nacional de Becas, que empezamos de cero y hoy día tenemos más de 82.000 beneficiarios. Y vamos a cerrar el año con 100.000. Y para los niñitos de la primera infancia, hemos creado el programa Jalihuarma, que alimenta a 3.5 millones de niños diariamente. Eso no había. Hoy día tenemos en las escuelas públicas en primaria el Jalihuarma. Y además, el seguro integral de salud para la primera infancia de cero a tres años. Como se darán cuenta, he venido de los más adultos a los más bebés para decirles que el Estado ha creado una política social. Y además de esto, una política educativa, que ha invertido más que nunca en la historia del Perú en educación. Cuando llegamos a gobierno, se invertía 2.8% del Producto Bruto Interno en educación. Hoy día estamos en 4% educación. Para darles mejores salarios a los maestros. Para darles mejor calidad de infraestructura educativa a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y para darles alimentación a nuestros hijos y a nuestras hijas en el colegio. Y para que recuperar la jornada escolar completa de 7 horas diarias. Y esto empezando con 1.000 colegios el año pasado y 600 colegios este año. Y además, la creación de los colegios de alto rendimiento. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuánto estamos invirtiendo entonces? Solamente en educación y obras de infraestructura. Solamente en obras de infraestructura. Más de 11.000 millones de soles. Que nos permite intervenir, construir, modernizar, arreglar tres colegios por día. ¿Cuánto estamos invirtiendo nosotros en la política social? Estamos invirtiendo cerca de 5.000 millones de soles para todos los programas sociales. Beca 18 y todo el sistema nacional de becas tiene aproximadamente 1.000 millones de soles. Y solamente en Puno estamos invirtiendo 1.000 millones de soles en lo que es el quinquenio. Cuando hicimos el Consejo de Ministros Descentralizados. Me parece que fue en Ayaviri. Decidimos y comprometimos 5.500 millones de soles aproximadamente para la región de Puno. Para todos, para todo Puno. Hoy día puedo anunciarles que estamos ya en cerca de 7.000 millones de soles para Puno. Eso es lo que le estamos poniendo a Puno. 7.000 millones de soles adicionales a lo que pone el gobierno regional, a lo que ponen los alcaldes. Por eso es que cuando yo escucho a los alcaldes, yo los felicito y les digo muchas gracias por ayudarme a seguir trabajando y me pongo a las órdenes de ustedes. Como un puño a trabajar con ustedes como un soldado más. Como un soldado quechuaimara a trabajar por la región de Puno. Pero también quiero y también les exijo a cada uno de los alcaldes, muchos de los cuales están gorditos, a cada uno de ellos les exijo también que rindan cuentas de todos los proyectos y obras que este gobierno les sabe plata y que no nos dicen nada. Llego y solo recibo proyectos, proyectos, todos esos folders que me entregan. Son obras que tenemos que revisar en Lima. O sea, traigo hoy día obras y me llevo obras y así estoy cargando mi mochila como soldado para traerles más proyectos. Pero también quiero saber qué hay de los proyectos que este gobierno ha ido pagando. Eso quiero saber. Ya tomé nota cuando nuestro alcalde nos dice esa carretera que se construyó en el gobierno anterior ya está llena de baches, está destruida. Ya tomé nota y mientras me lo dice ya hemos dispuesto para que lo agarre por vida nacional y lo repare y se haga bien. Y ojalá entre ahí también y trabaja Perú para que haya reparado las obras. Pero también quiero saber por qué no avanzan las obras, las otras obras. Queríamos poner un hospital, nos hemos demorado un año porque entre dos alcaldes provinciales no decidían dónde tenía que estar el hospital. Peleándose por dónde va a estar el hospital. Como que el hospital solo va a atender a quechuas y no a aymaras. O solo a aymaras y no quechuas. ¿Qué pasa? ¿Acaso no todos no somos hermanos? Eso es lo que tenemos que trabajar entonces. La salud es para todos. Y no puede ser para unos cuantos. Y la educación también es para todos. Por eso cuando escucho y vamos a construir acá y allá yo veo esos problemas y digo hay problemas más importantes. Estamos combatiendo la desnutrición crónica infantil. Los problemas de injusticia social con familias que han perdido sus viviendas en otros lugares. Familias alpaqueras que no tienen de qué comer muchas veces. El Perú ha crecido. Ya no somos un país pobre. En promedio ya no lo somos. Pero sí hay desigualdad. Es decir, no es que hayan desaparecido los pobres. Pero hay desigualdad. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es ayudar a los de abajo. Muchos se nos decía nosotros cuando llegamos a gobierno. De izquierda a derecha. Bueno, yo digo los nacionalistas somos de abajo. Porque tenemos que proteger a las familias de abajo. A los más pobres. A los más vulnerables. A los hijos del pueblo. Por eso es que estamos trabajando por Puno y para Puno. Y así vamos a seguir trabajando. Hoy día hay crecimiento económico. Ese crecimiento económico no es solamente la fuerza de las grandes empresas. Es también la fuerza del pueblo. Es también la fuerza de todos. Y por eso queríamos compartir esto. Y traer esta noticia con Nadine, que está acá presente. Porque queríamos decirle, como ella dice, acá cuando crecemos también es para todos. La distribución. Y eso es lo que he venido a decirles a ustedes. Estamos aumentando la remuneración mínima vital. 100 soles más a 850 soles. Para que esto mejore. Para todos nosotros. Porque ahora verán. Ahora verán ustedes. ¿Cuál es el gobierno? ¿Cuál es el gobierno en los últimos 50 años? No los últimos 10 años. Hablo de los últimos 50 años. Que ha aumentado más la remuneración mínima vital. En el periodo 2001-2006, solo aumentaron 90 soles. En el periodo 2006-2011, 100 soles. Pero el Perú creció por promedio de 6%. Y lo que pasa es que se aplicaba la política del chorreo. Primero, primero, que se llene el bolsillo y después cae. Y después cae. Así, por gravedad como la lluvia. Nosotros hemos creado una política distinta con incluir para crecer. En la cual no podemos seguir pensando que vamos a crecer si no incluimos al pueblo peruano en el crecimiento. Es por esto que en el primer año de gobierno nosotros incrementamos la remuneración mínima vital en 150 soles. En dos tramos. Un primer tramo, ni bien entramos a gobierno, y a los 6 meses, un segundo tramo. Hoy día, después de casi 4 años y medio, estamos invirtiendo 100 soles más. Es decir, 250 soles más. Es decir, mientras que en un periodo se invirtieron 90 soles, en el otro 100 soles, y en la ECA de los 90, ni Michi. Nosotros estamos poniendo 250 soles más para el bolsillo del pueblo peruano, para cálculo de CTS, para compensaciones, etc. De tal manera de que ustedes juzgarán si este gobierno, ¿quién puede superar este gobierno? Y lo mismo, cuando vengan acá los candidatos a pedir el voto, a pedir querer ser los gobernantes del país, no se contenten con almanaques, con espejitos y baratijas. Exijan ustedes en cuánto van a aumentar la cantidad de becas para PUNO. Hoy día, PUNO tiene más de 5.000 becarios en el Sistema Nacional de Becas. Beca 18, beca licenciado, beca presidente de la República, beca docente maestro, becas excelencia, etc. ¿En cuánto van a aumentar? Este gobierno está poniendo la marca de haber creado un ministerio, haber creado el Programa Nacional de Becas, y está poniendo 100.000 beneficiarios de becas. El siguiente que quiera gobernar el Perú, mínimo, debe ponerle 200.000. Eso es lo que tenemos que exigir. Lo que tenemos que exigir es, si este gobierno puso medio millón de adultos mayores con pensión 65, ¿cuántos adultos mayores va a aumentar el siguiente gobierno en pensión 65? Este gobierno encontró el programa juntos en 400.000, 400.000 beneficiarios. Y nosotros lo estamos dejando en más de 800.000 beneficiarios a juntos. ¿Cuántos va a aumentar el siguiente gobierno? Este gobierno creó el programa CUNAMAS. Y en CUNAMAS hemos dado servicios a más de aproximadamente 100.000 mujeres, madres de familia, jefas de hogar, que pueden dejar sus criaturitas en un CUNAMAS y pueden ir a trabajar con la confianza que se le está cuidando a su criatura. ¿A cuántas mujeres más va a beneficiar CUNAMAS? Eso es lo que tenemos que definir. Además de esto, este gobierno está invirtiendo aproximadamente 7.000 millones de soles en lo que es PUNO como región. ¿Cuántos va a poner el siguiente gobierno en PUNO como región? Para avanzar los proyectos que nosotros estamos dejando como legado. Para terminar la doble calzada de la pista que une Juliaca a PUNO. Para arreglar y terminar de asfaltar lo que nosotros hemos empezado, que es desde PUNO hasta TACNA, pasando por Capazo, por Chayapalca. Para completar el asfaltado, que vaya a la frontera y que se una a la carretera que va de PUNO a TACNA. Es decir, ¿qué cosa es lo que van a hacer el siguiente gobierno? Nosotros no nos podemos dar el lujo de regalar nuestro voto por una tijera, por un espejito, por una caja de cervezas. Eso es maltratarnos y creer que a PUNO lo pueden comprar con baratijas. Lo que PUNO necesita es desarrollo. Ese refrán que hablaba cuando yo era el Férez de que mientras Juliaca avanza, PUNO danza, hoy día es Juliaca avanza y PUNO también avanza. Porque así tenemos que desarrollar de la mano a nuestros pueblos quechuas y a Imbaras. Así tenemos que trabajar. Es por esto que hasta el último minuto, hasta el último minuto seguiremos trabajando. Otra política de Estado que tenemos que trabajar es la diversificación productiva. Hoy día tenemos planeado construir centros de innovación tecnológicos en PUNO para desarrollar ganadería, para desarrollar agricultura, para desarrollar pequeñas y microempresas. Pero eso tenemos que trabajarlo de la mano de sus alcaldes. Hoy día estamos planificando dos CITES. Pero si los alcaldes se ponen a trabajar con nosotros de la mano, podemos duplicar a cuatro o cinco CITES. Está en sus manos, señores alcaldes. Entonces, lo que quiero decirles en resumen, es que en estos casi cinco años de gobierno, hemos invertido como nunca se ha invertido en la historia de la República en PUNO y en el Perú. A nosotros nos critican de todo, pero no pueden criticarnos la gestión de gobierno, porque nunca en el Perú se ha trabajado para los de abajo. Sí se ha jugado con los de abajo. Se les ha engañado al pueblo diciendo que el Pueblo Unido jamás será vencido. Pero lo dividen al pueblo. Y por eso es que no ha habido grandes conquistas sociales. Recién en este gobierno se están haciendo las conquistas sociales. Que mucha gente lo ha visto inmediatamente, pero que otros no lo quieren ver, porque no se han incluido ellos. Y por eso hay la mezquindad muchas veces. Lo que tenemos hoy día es que trabajar dárnoslo las manos. ¿Qué he hecho, Zaymaras? No interesa. Lo que interesa es que PUNO desarrolle. Lo que interesa es que nuestros hijos tengan mejores oportunidades. Colegios como el que hemos construido en ILAVE se merecen en todo sitio. Por eso es que hay que exigirle a los candidatos. Nosotros estamos construyendo colegios de alto rendimiento en cada región del país. La meta al siguiente gobierno debe ser colegios de alto rendimiento en cada provincia del país. Esas son cosas concretas que tenemos que desarrollar y exigir. Nosotros podemos, si nos unimos, podemos exigirle a los candidatos que vengan acá a que pongan metas concretas, a que pongan cosas concretas, objetivas, creíbles, responsables, y que se van a hacer, y no que nos vayan a mentir. Nosotros hemos trabajado duro. Hemos tenido una serie de problemas. Hemos aprendido trabajando. Pero quiero decirles, siempre lo hemos hecho con corazón. Siempre lo hemos hecho con sensibilidad y pensando en la gente más pobre, en los de abajo. Y ese es el pensamiento nacionalista. El pensamiento de la gran transformación es el día en que podamos mirar nuestro pasado histórico, nuestro pasado Inca, creadores de cultura porque invirtieron en la educación, en la ciencia y la tecnología, y que no construyeron un imperio vendiendo oro, vendiendo recursos naturales, sino construyeron un imperio trabajando por la educación, la salud, la buena alimentación de nuestros hijos, el buen vivir de su pueblo. Ese es el imperio que se construyó en esa época y la república que vamos a construir nosotros es siguiendo el buen ejemplo de los incas. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Ay, ay, ay, puno! ¡No, sancho, puno! ¡Se viva el Perú! ¡Muchas gracias!